hola niños buenas tardes o buenos días según lo que en el horario que lo estén viendo este es el tutorial para piano melódica y metalófono para tocar la música de gravity force ya fíjense aquí abajo por favor se dan cuenta que tenemos un pianito se divide las teclas negras con las teclas blancas cierto y ubiquemos entonces donde hay tres teclas negras con dos teclas negras vamos a la de 2 y la que dice acá c4 esa es la nota 2 entonces si ustedes van avanzando hacia arriba do re mi fa sol la si do y hacia abajo dos y la sol fa mi re do y así se va repitiendo constantemente en el piano ya para tocar las notas sostenidas como esta que está acá solamente habría que pensar lo siguiente tengo un do aquí cierto uy me cambió lo que tenía escrito mundo ahí si yo quiero sostener entonces voy a ir a la nota de la tecla negra siguiente o sea ahí arriba sería un do sostenido ya en el caso de más adelante en donde tenemos un si bemol lo mismo buscamos un si natural o sea este pero el bemol va hacia abajo entonces si se fijan bemol se representa con una b y el sostenido se representa con un gatito así como un hashtag ya yo le voy a poner play a esto y va a ir el piano va a ir marcando donde ustedes tienen que tocar esta es la misma la misma secuencia para los metalófonos las plaquitas que ponen en la primera fila o sea abajo son todas las placas blancas y las que están arriba son las placas negras ya esas son las teclas negras perdón así que vayan poniéndole pausa si va muy rápido y traten de ir de ir siguiendo el vídeo va entonces vamos a hacer dos compases de preparación de pulso y luego comenzamos ustedes tienen que tocar la introducción y luego de eso pueden tocar la la melodía con junto con las flautas ok vamos entonces atención este de acá les va a marcar en un sol pero en realidad no tienen que tocarlo porque como les digo son el pulso de preparación cuando la nota tenga un óvalo negrito ahí a ustedes tocan ok va entonces la nota tiene que tocar la nota no tiene que tocar la nota no tiene que tocarse entonces vamos a hacer un par de cálcer y a ustedespee quiere decir eso pero no tengo que tocar sabes ¿qué haces si va muy bien? no tengo un par de cálcer y se puede explicarlo como una nota queлекina esta vacía, se va a marcar en la música hasta las Sehr muy bien y se va a hacer, si va a ponerla de acción con la notanala no hay un poco para que vancina los 게 más, si va a hacer un poco más que detien me gustan que Gracias por ver el video 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 Cuídense mucho Chao, chao